Te prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es la mía ¿Quién querés? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Si volverías A los ojos atrás Hasta aquel momento Que nos conocimos Si recordarás Tu primera sonrisa Hacia mí Estoy pero tan Tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo Lo encontré En ti Te prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es la mía ¿Quién querés? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Hola me llamo René 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 Més Me llamo René Me llamo René Conociste Nuz Fast Me llamo René Abri Mo Mun Di Entré Lociste